Hola, ¿cómo están? Yo soy Chello Ramírez y bienvenidos a esta segunda edición del TAG. Hoy tengo un invitado muy especial, amigo mío, locutor de Hexa y productor de Pájaras en el Alambre. Él es... ¡Geronofre! Ay, no, tú no eres, Vane. Te pido una disculpa, regresaste a diseño. ¡Geronofre! No, eso tampoco es. ¡Geronofre! ¡Ya llegué! ¡Eh, aplausos! Ustedes no lo pueden ver, pero tenemos un foro muy grande. De que Foro 2 de Televisa San Álgel se queda pendejo. Canción de tu disco favorito. Irreplaceable del B-Day de Beyoncé. Es de la derecha, papi. Es de la derecha. ¿Cómo, hacia allá? To the left. Canción de tu infancia. A pasar una tetera, una cuchara y un cucharón. Y la otra es la de parte de él de La Sirenita. Es un tesoro que descubrí. Es muy simple decir que no hay más que pedir. Canción que quieres que suene en tu boda. O sea, pero en una situación utópica, ¿verdad? Porque no pretendo casarme. Primero, no tenías al amor. Ese consejo te doy porque tu amigo, yo soy. Y una de Il Divo. No, mejor la de Halo de Beyoncé. A ver, escuchémosla adelante con las imágenes. Adelante, chingrita. I'm surrounded by your brain. Sí, yo creo que es la canción. Baby, qué pide. ¡Halo! Yo sí me quiero casar. Y quiero que mi vals sea... Ya llora. Así, ¿qué tal te caería ese par de anillos, por ejemplo? Oye, están muy románticas. Ese par de anillos para los enamorados. Canción de la cual te sepas es toda la coreografía. Me pongo mis jeans de J.K.N.S. Sí, obviamente. ¿Quieres bailarla? Bueno, el foro es tuyo. No rompas más de caballo dorado. Perdí ritmo. No, es que te me desconcentras, güey. ¿Por qué? Eso. Pero aquí está la técnica, amigos. Cuando hacen desde que para atrás, es como un ligero muelleo corporal, ¿ok? Ay, ¿todo bien? Vamos a un corte comercial y regresamos en lo que el niño se acaba de ahogar. Hasta una nada más. Ya no se les espera en foro 2. Y ya acabamos. Que ahorita les dan sus tortas, sus frutzes a todo el foro que yo... Yo en la peña. Yo en San Miguel. Ay, en Playmate. Bueno, pues, este ha sido el tag de las 10 canciones. Espero les haya gustado. Y recuerden que... No sé. Recuerden ser felices. No sé qué. Si iba a decir que recuerden. Comer frutas y verduras. Ya me acordé. Recuerden seguir las redes de Hexa 95.5. Yo soy Chuyo. Yo soy Geronofre. Y... Ponte Hexa. Adiós.